Yo me levanto temprano y me pongo a trabar Con mi guitarra a la mano yo nunca paro de cantar Que a mi me llaman el descalzo porque en invierno uso chancla Y yo lo hago pa' notarme en el fresquito de la mañana Tordiar la calle, en la plazuela, tomando el aire Soy un bohemio de la vida que yo no tengo nada que ver Con los bigotes señoriales que se pasean por Ere Que yo no tengo obligaciones y yo no tengo más que ver En los charquitos de la plaza cuando termina de llover Los días de colores, en la plazuela, fumando flores Y el aire de la calle que a mi me huele a goma fresca Yo lo asumo, me lo humo y me escapo por la cuesta Te quiero, te quiero como las pedazas a los pelos Yo te amo, yo te amo cuando te pierdo y cuando te gano Los pantalones sin bolsillo pero los hilos no se amargan Te canto en la lamea del banco, te canto en la calle larga Lo mismo te canto en fandango que yo te canto por Triana Me quiero cuarenta pavos para dormirme y en una cama no quiero amores Soy vagabundo y amante de la noche Y el aire de la calle que a mi me huele a goma fresca Yo lo asumo, me lo humo y me escapo por la cuesta Que pena, que pena, que mi mechero no tiene piedra Quien pudiera, quien pudiera pintar olores en la arena Prima Veneno negro yo tengo y en la sangre Y en mi brazo tengo cinco tatuajes Yo nunca lloro porque vivo en carnavales Me pongo la carreta y me lanzo a la calle Y me lanzo a la calle Y me lanzo a la calle Y me lanzo a la calle